Nosotros hace seis años venimos viajando en una pequeña casita rodante, viajando por toda la Argentina, estando en el medio de los cerros, en el medio del bosque, al lado de ríos, lagos, lugares hermosos, y de ahí salieron varias de estas canciones. Cuando canta este canto, con latido del corazón, ese canto de cantores, musiquita de amor para vos, con mi quena, mi carajo, enviagando en guitarras me doy, canta, canta este canto, con fogata chistante, canto, canto, recanto, con la garganta quemante, con mi boca y mi cerveza, de los pies a la cabeza, de un cielo hasta el sol. Música Yo si te parejas, mi cuerpo va a tener mi sincero es lo que siento cuando veas tu mirada y con los ojos muero añoro tu corazón, te lo digo, mi amor, yo se pues lo que siento Tu perfume y tu pela y quiero ser tu dueña Lai, 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 lai Lai, 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 la Gracias.